de la noche, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 874 de hoy sábado 12 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Coluna Noche es 6, 6, 9, 3. Nuestro número ganador es 66, 93. Le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 66, 93. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.